La Zamba Añoralgias La Zamba Añoralgias ha sido recopilada por un gran investigador de nuestro folclore. Un hombre nacido en el norte, el noruego Sven Kunzen. El Pajo Kunzen. A pesar de su origen escandinavo, Kunzen amaba nuestra tierra. Solía decir, yo soy más criollo que el bacalao. Cuando le pedían su opinión sobre algún tema comprometido, él respondía, yo argentino. Arqueólogo, musicólogo, viajero, infatigólogo. A su iniciativa se debió el simposio interdisciplinario que reunió a folcloristas y ginecólogos. El tema era la relación entre el examen de mama y el alazán de tata. Fue en un pueblito de Salta. Fue en un pueblito de Salta donde Kunzen oyó por primera vez la Zamba Añoralgias, que escucharemos, cantada por una anciana de 108 años, a la que había encontrado en una de sus excavaciones arqueológicas. Dice Kunzen en sus memorias, la venerable mujer parecía confundirse con el paisaje. Me dijo, mire ese algarrobo, señalando un guanaco. En efecto, se confundía con el paisaje. Cuando terminó de canturrear la Zamba, sigue diciendo Kunzen, le pregunté si la había aprendido de sus abuelos. Y ella me contestó, esta Zamba la aprendí en un compact que me mandaron de Buenos Aires. A continuación escucharemos, en versión de Le Luthier, la Zamba Añoralgias. Yo canto porque me gusta, y soy hombre de valor. A nadie tengo temor, ni cosa alguna me asusta. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No se me acaba de pasar así. ¿Qué te pasa? ¿Qué me parece? ¡Saúl! Me cae el camino. ¡Ahora! Está va acá. Pero en serio te digo, esta noche me toca y de pronto se me da un ronzo, me caía acá. Entonces se me da un ronzo, me da un ronzo, me da un ronzo. Cuando hago así, veo un ronzo de aranjas que se camina. Y así un ronzo de aranjas que me camina. ¡Así! Y me caminaba para acá y me caminaba para allá. Me caminaba acá, me caminaba. Así, así, ronzo. ¡Chac! Me arragué, pum, me pegué, cayó así. Yo todo me hice así, chan, 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 y la maté. ¡Primera! ¡Primera! Madre, estás apagando a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor. Gredosa reseca de sol calcinante, recordando esa tierra quemante. Resuena, mi lindo, ¡qué calor! Como te recuerdo, mi lindo pueblito, con tu aire húmedo y denso de día. Noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito. Y el cantar de tu fresco arroyito, salgo en los diez meses de la sequía. Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado, salgo aquella vez que pasó el huracán. Viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblado. Tengo miedo de que hayas cambiado, después de la última erupción del volcán. ¡Sembre! Madre, tierra que hasta ayer mi niñez comijabas, Siempre te recuerdo con el corazón, aunque aquel arroyito dulzón, hoy sea un hirviente torrente de lava, que por suerte a veces se apaga. Cuando llega el tiempo de la inundación, los hambrientos lobos aullando estremecen. Cuando son mordidos por fieros mosquitos, no se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre algún perreboto aparece, y al atardecer llueven meteoritos. Y si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado. Si pudiera volver al poblado, que siempre me llama, que siempre me espera. Si a mi pueblo volver yo pudiera, no lo haría ni mamado. Gracias. 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 Gracias.